Hay quien presume de hombre porque se viste de traje y cuando pisan su nombre van en cueros de coraje el coraje como un traje que hay que llevar todos los días en la espada y estandarte de la honra y de la hombría el coraje quien se viste por los pies lo lleva siempre detrás por derecha quien empeña su palabra la defiende dando el pecho no me des humillaciones ni me vengas con un traje que para llamarse hombre hay que sentir el coraje yo conozco a muchos hombres que abandonaron su madre renegando de su origen sin sentir ningún coraje y yo llevo en mis entrañas como rosas de alegría un amor para mi patria y otro para la madre mía el coraje quien se viste por los pies lo lleva siempre detrás por derecha quien empeña su palabra la defiende dando el pecho no me des humillaciones ni me vengas con un traje que para llamarse hombre que para llamarse hombre hay que sentir el coraje aún recuerdo el viejo parque el paseo de las tardes tu alegría junto a mí como dos enamorados prometimos y juramos adorarnos hasta el fin a lo largo de dos años tiernamente nos amamos y el destino a la distancia nos llevó te di mi vida te di mi alma y mi corazón y entre mis brazos yo te besaba con ilusión sinceridad y pasión de mi primer amor desde aquel día que te vi partir ya nunca he vuelto a saber más de ti pero en mi sueño volveré a vivir aquel amor de juventud aunque yo bese a otra tú estás en mi memoria porque a mi sentimiento llegaste la primera amor de juventud no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que siempre vivirá aún conservo aquellas cartas que tu amor me confesaba lleno de sinceridad un mechón de tu cabello junto con aquel pañuelo y algunos detalles más pero cuando me imagino que otro tendrá tu cariño me maldigo y siento ganas de gritar te di mi vida te di mi alma y mi corazón y entre mis brazos yo te besaba con ilusión sinceridad y pasión de mi primer amor desde aquel día que te vi partir ya nunca he vuelto a saber más de ti pero en mi sueño volveré a vivir aquel amor de juventud aunque yo bese a otra tú estás en mi memoria porque a mis sentimientos llegaste la primera amor de juventud no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que vivirá amor de juventud no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que vivirá amor de juventud no sé dónde andará pero en mi corazón yo sé que vivirá amor de juventud no sé dónde andará anoche mientras dormía tu mano me acariciaba Y tú no estabas, y tú no estabas Tus labios iguales que un niño Entre los míos jugaba Y tú no estabas, y tú no estabas La noche nos envolvía Entre las sabanas blancas Y tú no estabas, y tú no estabas Los dos el amor vivimos Hasta llegar la mañana Y tú no estabas, y tú no estabas Y cuando me desperté Con las luces del alba A mi lado te busqué Por ver si te encontraba Y tú no estabas Y tú no estabas Anoche subí contigo Al cielo por mi ventana Y tú no estabas, y tú no estabas Tu cuerpo era una paloma Que sobre mí se posaba Y tú no estabas, y tú no estabas Anoche yo te hice mía Porque te necesitaba Porque te necesitaba Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Y cuando me desperté Y cuando me desperté Con las luces del alba A mi lado te busqué Por ver si te encontraba Y tú no estabas Y tú no estabas Y tú no estabas Si me quieres Si me quieres tú Si me quieres tú Mi cielo gris pintaré de azul Si me quieres tú Abrazaré tu cuerpo Como la hiedra la pared Y unidos para siempre Contigo yo estaré Si me quieres tú Si me quieres tú Tus lindos ojos serán mi luz Si me quieres tú Si me quieres tú Mi cielo gris pintaré de azul Mi cielo gris pintaré de azul Yo subiré a robarle Al alcohol iris su color Y lo pondré en tu cara A cambio de tu amor Si me quieres tú Si me quieres tú Tus lindos ojos serán mi luz Si me quieres tú Si me quieres tú Mi cielo gris pintaré de azul Dibujaré una flecha Atravesando un corazón Y escribiré debajo El nombre de los dos Si me quieres tú Si me quieres tú Tus lindos ojos serán mi luz Si me quieres tú Si me quieres tú Mi cielo gris pintaré de azul Si me quieres tú Si me quieres tú Tus lindos ojos serán mi luz Si me quieres tú Si me quieres tú Si me quieres tú Mi cielo gris pintaré de azul Si me quieres tú Si me quieres tú Si me quieres tú Tus lindos ojos serán mi luz Si me quieres tú Si me quieres tú Si me quieres tú Si me quieres tú Tiemblan mis labios Tiemblan mis labios Cuando de noche Una palabra Quieres decir Tiemblan mis manos Cuando te buscan Sin saber nunca Si te hallarán Tiemblan mis sueños Cuando despiertan Y ven que a mi lado Tú ya no estás Me diste tu calor Tu fuego Y tu pasión Me diste un gran amor Un sueño Una ilusión Y tiemblo Porque pude amarte tanto Porque pude conocerte Porque pude ser muy grande Y tiemblo Pues no supe cómo amarte Pues no supe comprenderte Pues no supe ser tan grande Tiemblan mis labios Tiemblan mis labios Cuando de noche Una palabra Quieren decir Tiemblan mis manos Cuando te buscan Sin saber nunca Si te hallarán Tiemblan mis sueños Cuando despiertan Y ven que a mi lado Tú ya no estás Me diste tu calor Tu fuego Y tu pasión Me diste un gran amor Un sueño Una ilusión Y tiemblo Porque pude amarte tanto Porque pude conocerte Porque pude ser muy grande Y tiemblo Y tiemblo Pues no supe cómo amarte Pues no supe comprenderte Pues no supe ser tan grande Y tiemblo Pues no pude amarte tanto Porque pude conocerte Porque pude ser muy grande Porque pude ser muy grande Música Música Naciste para mí Como el rocío Para la mañana Como la roca Para la montaña Naciste para mí, naciste para mí, como la noche para los luceros, como la barca para el marinero, naciste para mí. No quiero que se rompa nuestro amor, yo quiero que perdure como el sol, quiero vivir, quiero morir contigo. Naciste para mí como una rosa fragante de mayo que solo el viento y el sol ha besado, naciste para mí Naciste para mí, eres la fuente de amor que buscaba eres la luz que ilumina mi alma, naciste para mí No quiero que se rompa nuestro amor, yo quiero que perdure como el sol quiero vivir, quiero morir contigo, no quiero que se rompa nuestro amor yo quiero que perdure como el sol, quiero vivir, quiero morir contigo Naciste para mí Toda la vida te estaré queriendo Mientras que tenga uso de razón Si por amarte la razón la pierdo Con mi locura te estaré queriendo Nunca, nunca, nunca he querido así Nunca, nunca, nunca me sentí feliz Nunca, nunca, nunca en mi corazón Nunca, nunca, nunca separó el amor Dicen que nadie por amor se muere Pero se pasa una enfermedad Si con el alma de verdad se quiere Tienes momentos que de amor te muere Cuando te aman pero no es verdad Nunca, 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 nunca he querido así Nunca, nunca, nunca me sentí feliz Nunca, nunca, nunca en mi corazón Nunca, nunca, nunca separó el amor Soy una ola pero sin espuma Soy una barca pero sin timón Soy una hierba de cualquier camino Desde que puse todo mi cariño En la veleta de tu corazón Nunca, nunca, nunca he querido así Nunca, nunca, nunca me sentí feliz Nunca, 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 nunca en mi corazón Nunca, nunca, nunca separó el amor Nunca, 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 nunca he querido así Nunca, nunca, nunca me sentí feliz Nunca, nunca, nunca en mi corazón Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca le traigo astonishing Que son muy largos los días sin frío Y yo no vivo si no estás aquí Que poco a poco voy a desgastar El calendario de tanto mirar Cómo te quiero Eres mi amor verdadero Cómo me duelen los días que tú no vienes, como te quiero, eres mi amor verdadero, como me duele, los días que tú no vienes, porque la vida que vivimos es fuga, sin darnos cuenta de la mano se nos va, y aprovechemos este tiempo de los dos, para querernos cada hora del reloj, porque la vida que vivimos es fuga, sin darnos cuenta de la mano se nos va, y aprovechemos este tiempo de los dos, para querernos cada hora del reloj, ven, porque me siento vacío sin ti, sin tu presencia no puedo vivir, y quédate para siempre mi amor, que voy a darte de mí lo mejor, como te quiero, eres mi amor verdadero, como me duele, los días que tú no vienes, como te quiero, eres mi amor verdadero, como me duele, los días que tú no vienes, porque la vida que vivimos es fuga, sin darnos cuenta de la mano se nos va, y aprovechemos este tiempo de los dos, para querernos cada hora del reloj, porque la vida que vivimos es fuga, sin darnos cuenta de la mano se nos va, y aprovechemos este tiempo de los dos, para querernos cada hora del reloj, ven, porque son muy largos los días sin ti, y yo no vivo si no estás aquí, que poco a poco voy a desgastar, el calendario de tanto mirar, porque me siento vacío sin ti, sin tu presencia no puedo vivir, y quédate para siempre mi amor, que voy a darte de mi lo mejor, que son muy largos los días sin ti, y yo no vivo si no estás aquí, que poco a poco voy a desgastar, el calendario de tanto mirar, porque me siento vacío sin ti, sin tu presencia no puedo vivir, y quédate para siempre mi amor, que voy a darte para siempre con mi caballo subía los carteles, sobre su lomo llegué a hacer figuras, iba en busca de los toros como un gallo de pelea, obediente a mi cintura, esa tarde no estaba contenta, le noté algo raro cedía, y besando su cuello un momento, que sudores le caían, y yo le dije vamos valiente, vamos valiente, que tenemos que lucirnos a los ojos de la gente con mi caballo me sentía centauro, y como tal a la gente divertía, dos mariposas parecían sus manos, y era su crin de mantones de manida, y su pata y su cola eran como un vendaval, pero un día le fallaron, y le vino la corona a mi caballo lo hirió un toro bravo, y en su mirada noté que decía, por la boca de mi herida siento penetrar la muerte acabando con mi vida, y lloraba lo mismo que un hombre, pero no le dolía la muerte, le dolían los tiempos de tarde, que esperaban a mi suerte, caballo mío, ay mi tesoro, si te salvas te prometo, retirarme de los poros, con mi caballo me sentía centauro, y como tal a la gente divertía, dos mariposas parecían sus manos, y era su crin de mantones de manida, y su pata y su cola eran como un vendaval, pero un día le fallaron, y le vino la corona, adiós caballo, adiós caballo, adiós caballo, pero sin ti no toreo más. Una alondra se posó, en la rama de una higuera, y el arbol se enamoró, de tan linda compañera, quédate conmigo alondra, el arbolito pedía, temiendo la soledad, y la alondra repetía, me gusta tu compañía, pero tengo que volar, pájaro y árbol, pájaro y árbol, que bien se viene, por un momento primaveral, pero las alas, y las raíces, no fueron hechas, pa' el casamiento, pobre arbolito, que triste está. Ser alondra y olvidar, es fácil en primavera, y embriagada de volar, la alondra a la higuera, no es lo mismo pa'l que espera, con ilusiones de amores, y miedo de soledad, y viendo que no volvía, el arbolito gemía, sin poderse consolar, pájaro y árbol, pájaro y árbol, que bien se viene, por un momento primaveral, pero las alas, y las raíces, no fueron hechas, pa' el casamiento, pobre arbolito, que triste está. Pero las alas, y las raíces, no fueron hechas, pa' el casamiento, pobre arbolito, que triste está. ¡Suscríbete al canal!